Hoy les voy a contar de una escritora mexicana que se llama Rosario Castellanos y específicamente de una novela, de su primera novela, que se llama Balún Canán es el nombre maya de la ciudad chapaneca de Chiapas, de Comitán Antiguamente los mayas lo llamaban Balún Canán, que significa nueve estrellas Son nueve guardianes, por unos hitos que hay en el estado de Chiapas, ahí en Comitán que son antiguas pirámides y la selva las ha tomado, digamos, y son nueve Entonces Rosario Castellanos, a mí me gusta mucho esta escritora En cierto sentido es algo controvertida, hay ciertos ámbitos académicos que no le dan tantísimo valor a su escritura Otros que sí, porque fíjense ustedes que una de las sedes del Fondo de Cultura Económica en la ciudad de México lleva su nombre Esta mujer fue incluso en sus últimos años embajadora de México en Israel a donde muere, no tenía 50 años todavía Era hija de unos terratenientes que tenían unos latifundios importantes en Chiapas Y en esta novela que ella empieza a escribir en el año 1955, cuando tiene 30 años porque nace en 1925, en un país muy machista y en esas épocas a donde la mujer era totalmente desvalorizada Bueno, se atreve primero a estudiar Derecho, después Filosofía en la UNAM y después escribir y bueno Pero no obstante eso, cuando tenía 30 años, como les contaba después de hablar con amigos intelectuales también empieza a escribir Baluncanan como unas memorias y dice que a medida que avanzaba en la escritura iba tomando conciencia de cuál había sido su situación la situación en que había transcurrido su infancia de qué clase había ella, a qué clase había pertenecido y se da cuenta de que la problemática indígena jamás le había interesado, no se había detenido a pensar en ella y entonces se da cuenta de que esa problemática no sólo demanda su atención intelectual sino que demanda también una actitud moral determinada Ajá, un compromiso Un compromiso, eso es Entonces, bueno, escribe esta novela que tiene la particularidad ya lo dije, es bastante autobiográfica y que está dividida en tres partes cada una de ellas comienza con un texto de escrituras sagradas mayas y bueno, la primera parte y la tercera parte están narradas por una niña que es ella en circunstancia y que no está nombrada, no tiene nombre y la parte número dos, la del medio está narrada por un narrador omnisciente que es el que nos pone en autos de qué es lo que está pasando en el lugar porque naturalmente una niña de siete años hay cosas que a su capacidad No llega a entender No llega a entender Claro, claro Recordame por favor el nombre de la autora Rosario Castellanos Bien Y yo te hago otra pregunta Por favor nos explicás qué es un narrador omnisciente Un narrador omnisciente es ese que al modo de un dios sabe qué es lo que piensan los personajes qué es lo que piensan no nos cuenta qué es lo que hacen No, no Nos dice entonces sintió dolor o se alegró conoce el interior de los personajes y conoce todo Perfecto Por eso es omnisciente De todo Mandeja todo Claro, claro Entonces, ¿qué muestra Rosario Castellanos en esta novela? Ella dice que no es una novela indigenista Sin embargo, lo que postula y lo que muestra son los terribles atropellos de poder los abusos que se cometían con los indígenas Claro Y marca sobre todo una cosa que a mí me pareció muy interesante que es la falta de palabra del otro Es quitarle la palabra Cuando se quita la palabra, se quita también la memoria Prácticamente podría decirte que se quita, para decirlo de manera poética, se quita el alma Exactamente Aparece un personaje, que es un indígena, Felipe, que se erige en un líder del grupo Y fíjense ustedes, ah, esto era lo que quería marcar Cuando hablamos de la devolución de la palabra y de la incomunicación de estos dos bandos Por llamarlos de algún modo, los blancos y los indígenas A tal punto que los indígenas no sabían hablar castellano Ah, claro, claro Hablaban en celtal, que es su lengua Y no entendían castellano y no podían hablarlo El único que hablaba celtal era el gran terreteniente Que en la novela se llama César, no es casual el nombre que le pone César Arguelles Que él sí habla en la lengua de los indígenas Pero sin duda para someterlos más todavía Claro, claro, tenía que comunicarles lo que quería Exactamente Y bueno, el líder este que se llama Felipe, el líder indígena Aprende castellano, aprende a leer y a escribir Rosario Castellano se escribía poesía antes de empezar a escribir novela Y se le nota, se le nota en la novela que todavía viene Como lo escribe Exacto, porque dice por ejemplo que soy una niña de 7 años Y entonces dice 5 de la mano derecha y 2 de la mano izquierda Claro, claro, claro